¿Cómo estás? En este video con Lauta Schiafino, que es uno de los founders de Sirena, contamos algunas experiencias interesantes haciendo ventas en frío. Quizás no son las cosas más escalables, son algunos trucos técnicas, pero sobre todo te aseguro que te vas a divertir viéndolo. Espero que lo disfrutes y te diviertas como yo me divertí cuando hicimos la entrevista. Nosotros venimos de visitar en frío, entonces creo que por eso nos fue obvio. Cuando visitábamos en frío había una técnica, de hecho uno de los contratos, yo me acuerdo que lo cerré así y siempre recuerdo eso, estaba en Guadalajara y llamé a un grupo de concesionarias, en esa época le vendíamos a concesionarias de autos, llamé a un grupo y le dije, mira, quiero hablar con el gerente general, en vez de ir a visitar en frío la región, buscaba en el mapa donde había lugares, llamaba y me autoagendaba en el momento, que es una buena forma de hacer SDR en el mismo día. Me atendieron, me agendaron y cerré en el mismo día un contrato. Entonces ahí nos dimos cuenta de que en Google Maps se podía ver rápidamente los negocios y se podía llamar a alguno y agendar. Entonces a veces les recomiendo que hagan alguna prueba, tanto de visitar como de agendar, porque simplemente llamás, hablas con alguien y capaz te atiende. Es muy corporativo, cuando es, si estamos hablando de venderle una empresa multinacional que está en bolsa, etcétera, a Fortune 500, es mejor hacer otro tipo de prospección. A veces se usa mucho LinkedIn o si no se usan otras listas de prospección o contactos. Pero bueno, eso, tenemos un equipo, el equipo lo que nos da es una lista. De hecho, la lista tiene solamente nombre del negocio, teléfono y algunos datos más. A veces tiene un decisor. A veces tiene el contacto, sí, pero a veces, como es busca en LinkedIn o busca, a veces está desactualizado porque también hay rotación. Entonces por ahí, te sirve a veces, de hecho un truco que hacíamos con eso era, quiero hablar con el gerente de ventas, ¿sigues siendo fulano? Entonces ya con eso, para saltar un poco a lo que es saltar a la recepcionista, como decimos, era un buen truco para decir, bueno, me está dando nombres, etcétera. Y de hecho, pedimos el nombre de la recepcionista cuando llamamos, porque después cuando, por más que la recepcionista no nos quiera pasar con la persona, como nosotros nos vamos a mandar un mail a la persona después, porque lo tenemos o porque la recepcionista no lo dio, decimos, hablé con nombre del recepcionista. Entonces eso también genera una confianza de que también, porque hoy el mail lo que tiene es que, digamos, está un poco bastardeado también que uno recibe tantos mails. Y entonces por ahí es, bueno, si vamos tomando una secuencia automatizada, busquemos por lo menos cierta personalización en algo que no sea, decir, gerente de marketing, sin decir algo muy de negocio. Sí, hay muchas de esas cosas que cuando haces venta en free o en persona, son mucho más difíciles. Entonces las tomamos y las trajimos al teléfono, esto que dice la recepcionista. Otro proceso que tenemos también es a través de LinkedIn y a través de Outreach, de mails que les mandamos a los potenciales clientes, conseguimos más contactos. Por eso tenemos un equipo especializado en eso que es totalmente aparte, que está dentro del área de marketing. Y les recomiendo dividirlo porque es otra cosa diferente. No sé, ¿había otra pregunta? Sí, había una. Bueno, probamos con el vendedor y preguntar por su jefe, si eso lo probamos también. O sea, no solamente la recepcionista, sino también a veces marcamos un equipo de ventas y le contamos un poco al vendedor y hablamos con el jefe. O sea, sí, eso a veces hay que romper un poco eso y decir, oh, perdón. O a veces yo me acuerdo de llamado y marcar cualquier interno de la empresa y decía, hola, Miguel. Ah, no, porque yo estaba buscando. Ah, no, y por ahí no está entre nada esa persona. Esa persona está trabajando, se quiere sacar de encima rápido a la persona de teléfono y dice, sí, te paso con el gerente. Entonces, ¿qué es? Esos son trucos, son hacks. Vamos por ahí viendo el proceso y estos son como las pequeñas tácticas hacks para poder... Sí, que ahí tenés que entrenar. Es difícil escalar los hacks, pero podés entrenar mucho a la gente. Hay varios hacks también que se pueden hacer. Por ejemplo, un hack muy común es, en muchos negocios el equipo está publicado en la página web. Claro. O depende a qué negocio le vendan. Pero en negocios que no son tan grandes, hay noticias locales de la fundación del negocio. Entonces, en su momento... De hecho, tenemos algunos chicos del equipo que hacen esas cosas, que buscan cosas en Google. Pero a veces, por ejemplo, no sé, le querés vender a un negocio que vende colchones y que abrió una sucursal en X ciudad. De cualquier lugar de Latinoamérica, por ejemplo. Y buscás la ciudad y el negocio de colchones y aparece una nota en donde aparecen las fotos de los dueños. Y entonces, al tirar esos nombres, siempre lo ideal en un llamado es tratar de apuntar al nombre o al cargo más alto de la empresa. Porque lo peor que te puede pasar es que te manden con alguien un poquito más abajo. Lo que le pasa generalmente a la gente que hace o ventas en frío o también llamadas en frío, es que piden hablar con alguien más abajo. Por ejemplo, te da miedo decir hola, quiero hablar con el dueño. Entonces, terminás pidiendo con el gerente X y el gerente X te manda con alguien más abajo, que es un analista. Entonces, mi recomendación también es que eso lo hacemos. Tratamos de pedir lo más arriba posible en el pitch. Pero lo que te va a pasar es que la gente tiene miedo de hacerlo. ¿Había otra pregunta más? Había una. ¿Se puede contratar un freelancer y pagarle solamente un porcentaje variable? Ahí te recomiendo primera reunión, pero no. Pero se puede... Lo que tiene también los... Es como un... No sé. O sea, si ves que la persona es muy capa, muy inteligente y vos tenés un producto que en realidad estás agendando reuniones y vos la persona va a poder agendar. O sea, no es que voy a probar a ver si agenda. Por ahí puede funcionar. Pero para mí lo que estaba bueno es que este caso es un proceso que también había que aprender. Para mí estaba bueno que tengamos un fijo por hora que pagamos. Nosotros pagamos un fijo por hora. Y sí tenemos un pequeño variable que es por las visitas. Porque también es otra cosa. O sea, no hay que pagar... Si van a pagar variables es importante pagar por visita efectiva. Porque si no, la persona va a estar enfocada en agendar y por ahí puede agendar cualquier cosa o puede inventar agendamientos, digamos. O sea, tengan en cuenta eso. Entonces nosotros hacemos visitas y que la visita sea lo que llamamos calificada. Que el criterio de calificación si lo hicimos súper objetivo. O sea, no tipo va a haber una oportunidad, no hay una oportunidad. Sino que el negocio cumple con ciertos parámetros que nosotros consideramos una empresa real. Y que el vendedor te lo valide. Y que el vendedor lo... Claro, el vendedor va y lo valida. Igual hay un tema ahí que pagar solo variable, para mí... Nosotros hay un concepto que siempre decimos en Sirena que es meter ruido. O sea, como que si hay un problema lo ideal es limpiarle el ruido. Es algo muy nerd, pero si limpias el ruido queda la señal. Es una serie más linda. Entonces si limpiamos el ruido del problema podemos entender si funciona mejor un método o el otro. Entonces, si ustedes hoy están pensando en che, quiero agendar reuniones, quiero armar un proceso. Lo ideal es que no haya ruido. Entonces lo ideal es pagarle un fijo por hora. Quizá gastar más plata de la que habría que gastar. Pero en las primeras personas que contraten, que la persona no esté preocupada porque no cobra plata. Sino que esté tranquila. Que en su cabeza esté, bueno, yo voy a cobrar un fijo. Simplifica la situación. Ponerle un variable siempre suma. Nosotros le pusimos variable a lo mejor después del primer mes, más o menos. Pero le pagaría un fijo. De hecho, en Estados Unidos el SDR gana muchísimo dinero si hacen un benchmark. Es una posición que se cobra mucho dinero. Entonces les recomiendo que paguen bastante bien. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio primerareunión.com también vas a poder encontrar más contenido incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Predicta del Revenido. Bueno, espero que te haya servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!